Así estamos cerrando el año amigos con muchísimo trabajo que gracias a Dios no nos ha faltado. Cada vez más y más personas me están buscando, contactando para que les consigamos machos, hembras de registro para la cría y entregárselos hasta las puertas de sus ranchos sanos y salvos. Como pueden ver aquí en pantalla, seguimos viajando, recorriendo cientos y cientos y miles de kilómetros para ir a recoger, para mover, transportar y entregar sus animales. El día de hoy en este video les voy a compartir cómo entregamos las brangos negros que cargamos en el estado de Chihuahua y llevamos hasta el estado de Guerrero. También para que vean cómo cargamos las brangos rojo en Nuevo León y entregamos sanas y salvas hasta el estado de Michoacán. Es un video para que vean cómo trabajo de la mejor manera, cómo manejamos el ganado, provocándoles el menor estrés posible. Nada de maltratarlas, nada de apresurarlas, de golpearlas, de que vayan apretados, incómodos. Nada de eso amigos, de eso se trata, de cuidar su inversión, de cuidar lo que están comprando con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo para que se hagan de un mejor ato ganadero, para que mejoren su rancho en un 100%, amigos. Así quédense a ver este video para que vean cómo trabajamos día con día de la mejor manera. No se aparten de pantalla, del televisor y del celular y comenzamos amigos. Vean la chulada de ganado que traemos el día de hoy amigos, que vamos a ir a entregar seis vaquillas brangos negros de registro que cargamos en Chihuahua, en Rancho Martínez, del licenciado Alfonso Valdés. Dos van preñadas, van para cuatro meses de gestación y las otras cuatro, con maquillitas de 12 meses. Y aquí atrás traemos este animalazo, este semental brangos negro, de Adorelli brangos, de Tepa, Jalisco. Un toro de más de 800 kilos. Vean qué animalazo. Y aquí atrás traemos el Red Cindy, del ingeniero Gumaro Valdés, de Rancho La Reforma, en Nuevo León. General Terán Nuevo León. Vean nada más qué animalazo. Andamos bien cargados y nos vamos con la dimisión de Dios hasta el Estado de México. Ahí vamos, al pasito nos vamos a ir. Ahí está el ganado, veanlo, qué chulada. Seguimos aquí circulando por gran parte de México. El día de hoy vamos a entregar el Red Cindy, el semental Red Cindy que cargamos desde General Terán Nuevo León. Y aquí lo vamos a transbordar para que siga su destino, para que lo entreguen a su propietario. Ya que este animalito va para la tierra caliente Michoacán. Entonces aquí en Morelia vamos a transbordarlo, vamos a entregarlo sano y salvo. Y ya de aquí se va en este remolque, en esta camioneta, a su nuevo rancho. Vean nada más qué animalazo, amigos. Con la bendición de Dios vamos a entregarlo sano y salvo. Y esperemos que también llegue a su destino sano y salvo. Aquí estamos en el Estado de México, amigos. Vamos a llevar a cabo la entrega de los brangos que se vinieron desde Chihuahua, las hembras brangos. Aquí vamos a ver el transborde. Té, doreli, brangos. Té para Jalisco. Ya nada más qué animalazo. Bien manso, bien dócil. Y aquí están las hembras de Rancho Martínez que nos trajimos desde Chihuahua. Vean nada más qué chulada de animales. Vamos a traerlo a rodar el día de hoy a la camioneta doble rodado. Y de aquí se van hasta el Estado de Guerrero. Nosotros las traemos aquí al Estado de México. Y ya de aquí se van hasta el Estado de Guerrero. Ahí va el toro, miren. Ahí va el toro. ¡R! 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 Y ya quedaron, amigos, entregados estos animalitos. Las seis hembras, brangos, negro. El toro, el macho, el semental. Ahí están. De aquí se van hasta el Estado de Guerrero, amigos. Y aquí continúan con su viaje hasta el Estado de Guerrero. Y aquí en el viaje también echamos a la chilindrina, amigos. Nuestra vaquilla Holstein 100% pura. Se va a ir hasta Michoacán con las brangos. Esta vaquilla va gestante de cuatro meses de gestación. Servida con nuestro toro angus rojo. Ya se está obrando la misma. Ya le está bajando la ubre. Y pues se va a ir en el viaje hasta Michoacán con las brangos. Vean nada más qué chulada de ejemplar para la producción de leche, amigos. Ahí está la chilindrina. Ya cargamos las brangos rojas, amigos. Que trajimos desde Nuevo León. Ahí están. Ya van en el viaje. Y echamos dos brangos negro que compramos en Chihuahua. Aquí está la chilindrina. Y pues van sobradas, amigos. No van apretadas. Van sobradas. No van apretadas. No van justas. Trae mucho espacio. No se diga más. Y nos vamos hasta Tierra Caliente Michoacán a llevar estos animalitos. Andamos en Tierra Caliente Michoacán, amigos. Vamos a entregar las hembras brangos y la chilindrina. Y por cuestiones de seguridad para el comprador de las hembras y para mí no les puedo decir exactamente en qué parte estamos pero andamos aquí en Tierra Caliente y Michoacán. Continúen viendo este video para que vean cómo entregamos estos animalazos el día de hoy. Ahí están, amigos. Vean nada más qué hermosura de animales. Qué chulada de hembras. Se van para abajo. Áblales por adelante por favor. Áblales por adelante por favor. Para que bajen aquí. Vean muy bien. No vienen apretadas. Erra, erra, erra. Ahí van. Vean nada más qué chulada, amigos. Ahí va la primera. Para la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta, octava, novena. Ahí están. Ahí van. Vean nada más qué hermosura de animales. Pura calidad, amigos. Están invirtiendo aquí en Michoacán. Ahí va la chilindrina con cuatro meses de gestación. ahí están las brangos de las brujas, las negras. Aquí tienen la bendición del agua. Vean nada más qué chulada de agua tienen aquí. limpiecita. Vean. Limpiecita el agua. Y aquí van a llegar a sus nuevos corrales. Y aquí están entregadas sanas y salvas las seis brangos rojo que trajimos desde Nuevo León. Las dos negras de Chihuahua. la chilindrina. Llegaron con hambre, llegaron bien. Aquí están ya, mirenlas. Qué animalazos. Ganado 100% rústico, amigos. Vean las de las brujas. Qué animalazos. Ahí están. Ahí quedaron ya las hembras. Pura chulada, amigos. Puro ganado de registro. Ahí están. Ganado de manejo. No es ganado bruto. Ahí están, vean. Las dos de las brujas. Desde Chihuahua, amigos, viajaron hasta aquí. Tierra Caliente, Michoacán, más de 1,500 kilómetros. Viajaron también las de Nuevo León, más de 1,000 kilómetros. Y la chilindrina, la que tenemos ahí en Guanajuato, viajó más de 400 kilómetros hasta Tierra Caliente. Ahí está. Vean nada más qué animalazo. Chulada, amigos. Llegaron con hambre. Ahí están. Ahí están. Gracias.